Y avanzamos con esta cumbia guapachosa Pa' toda la gente que nos sube en el YouTube En el Facebook Que les da todo por su apoyo Con esto que dice, más o menos, así Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillitas Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillitas Y yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Y yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da tus giguitas Y yo sé que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da tus giguitas Y yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Y yo sé que el amor es como una flechita Y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho Y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y todo por culpa de esa flechita